Vamos a hablar ahora acerca de una historia de vida y es la historia de vida de Jocelyn González una jovencita de apenas 19 años quien pues tiene capacidades distintas y a diario lucha por salir adelante y pese a todo esto ella es la principal motivación de su familia y sobre todo de su señora madre quien suplica ayuda para poder obtener la silla de ruedas que necesita Jocelyn y que aún no ha podido adquirirla Jocelyn es una joven de 19 años que se ha convertido en la luz de los ojos de Adelia González una mujer que tiene claro el verdadero significado de la palabra madre desde el nacimiento de su hija se ha preocupado por darle todo a Jocelyn a pesar de las complicaciones diarias cada mañana despierta con la esperanza de ver a su niña y decirle cuánto la quiere pero lo más difícil para ella es despedirse cada vez que sale a ganar unos pocos quetzales para sobrevivir es el momento más difícil para mí dejarla encerrada cubierta de almohadas en las orillas para que no se me desbarranque y es duro andar en la calle partida del corazón verdad una parte aquí y una parte allá la dejo bajo llave cuando me voy a vender, a ayudar para ganar mis centavitos para tenerla y poderle dar su comida eso es más difícil y como le digo yo a ella mi hija me perdonaste porque no quisiera hacerlo pero la necesidad me obliga pero todo cambia cuando regresa a casa cuando vengo ya le doy gracias a Dios, le digo Señor gracias porque ya regresé y mi hija está viva vengo y a servirle su comida a ver que le doy de comer también es bien cansada porque a veces ya mis pulmones ya no me dan yo siento que ya no aguanta mis pulmones una madre que daría la vida por su hija y asimismo envía un mensaje a las mujeres que pasan por la misma situación digo que a las mamás que tienen sus hijos que no los traten mal, que los traten bien que los quieran, que les den amor, cariño, atención que eso es lo que hace vivir a los niños verdad entonces a aquellas mamás que también están sufriendo igual que yo que tengan la esperanza que ahí arriba está nuestro Padre Celestial y que nunca nos abandona, Él nunca me ha dejado Adérea cuenta que su único deseo es ver bien a Yoselin y suplica por ayuda de los guatemaltecos ahorita lo que yo necesito es que me echen la mano a ser algunas personas de buen corazón económicamente o con una silla de ruedas que necesito mucho una silla de ruedas para ella una silla de ruedas le daría a la pequeña una nueva esperanza ya que la que tenía está descompuesta de tanto uso si desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número de teléfono 3189-3696 o depositar al número de cuenta de Banrural 415-03-6494 esta familia se lo agradecerá con imágenes de Brandon Galeano reportó para Noticiete Magalí Alvarado pues si dentro de sus posibilidades está poder ayudar a esta familia doña Adelia está suplicando esa ayuda para poder brindarle esa silla de ruedas que tanto necesita Yoselin y si usted no le puede dar una silla de ruedas con un aporte económico puede hacerlo usted tiene el número de cuenta de Banrural en pantalla 415-03-6494 donde puede depositar y si bien puede comunicarse con doña Adelia por favor comuníquese al número telefónico 3189-3696 lo tiene usted en pantalla por favor tome nota para que pueda usted comunicarse con ella ponerse de acuerdo y de repente pues brindarle esa ayuda que tanto necesita en este momento es una situación económica bastante precaria la que ellos están pasando y sobre todo que necesita pues esa terapia además y ciertos medicamentos así es que por favor si usted puede hacerlo no lo dude recuerde que cada ayuda en este tipo de casos será recompensado con muchas bendiciones para usted y su familia vamos ahora con más información gracias gracias gracias